...bajando sobre la puerta del área grande. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Anubiano. Le va a pegar seguramente esta pelota a Aguito Fernández y está Acevedo, el cumpleañero. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Anubio. Reitero llegando al minuto 39, próximo a los 40, porque estamos en 55 segundos. Va a venir el tiro libre por parte de Anubio. Coloca 5 hombres en la barrera de Villa Teresa. Ahora sí, minuto 40. Puede ser un minuto clave. Le va a pegar a la pelota el reitero de Anubio. A Acevedo, el cumpleañero que quiere regalarse un gol en esta jornada. Que a Anubio también le regale la posibilidad de estar prendido arriba y quedar a dos unidades de Albion. En búsqueda del ascenso directo y todavía con un partido pendiente entre ellos. Está también Wisto Fernández. Si es Acevedo, es remate al arco. Si es Fernández, es centro. Es un disparo algo esquinado. Le va a pegar a la pelota el reitero del equipo de Anubiano. Si es Fernández, es centro. Si es Acevedo, disparo. Va a venir el equipo franqueado. Le va a pegar a la pelota quien, Acevedo. Sigue conversando con Wisto. Se pone al lado el balón Luisito. Atención. Va a tomar la cabecera esta pelota Fridler. Aparece por arriba el Tomino Hernández. Lo extrañan a Sergio en la pelota quieta. Le pegó a Acevedo. Remató. Se le campó Chula y a Silva. ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! Luis Acededo. Remate al arco. Y sí, Luisito. Es tu cumpleaños y te regalaste un gol. Y sí, Luisito. Es tu cumpleaños y le regalaste un gol. A Danubio para que se coloque en la parte alta del campeonato. Y sí, Luisito. Es tu cumpleaños y también algo de ayuda te regaló. Johnny da Silva para que la pelota se coloque contra el paro. Acevedo encuentra el gol. Lo está ganando Danubio. Feliz cumpleaños, Acevedo. Mirá cómo lo celebrás. Qué mal que respondió la barrera. Y que se termina abriendo y desentendiendo de esa barrera. Jorge Nicolás Ayala. Que ha tenido un gran primer tiempo. Pero que en esta se desprende de la barrera. Y por ahí termina pasando la pelota. Que iba débil a media altura y en el pique. Lo sorprende a Johnny da Silva. Que hasta se sorprende de cómo se abre esa barrera. Y cuando quiere controlar ya era tarde. Ya la pelota la tenía sobre su cuerpo. No logra poner con firmeza las manos. Y termina entrando. Con muchísimo suspenso. Pero haciendo que en 40 minutos. Danubio de pelota quieta. Y en los pies de Luis Acevedo. Encuentra el primer gol del partido. Sport. 8.90 más. Mucho más. Le va a pegar a la pelota Leandro Sosa. Todo esto en 44 casi. Está ganando Danubio. Pelota que va a subir al cielo. Va a caer dentro del área. Va a venir Leandro Sosa con la pelota. El cabezazo. Gol. Gol. De Danubio. Aparece Manuel Hernández para cabecear el área chica. Y de esta manera colocar la pelota contra la red. Decíamos que extrañaba a Sergio Rodríguez. Pero la realidad es que Danubio sigue haciendo goles con la receta de Fossacki. Con la pelota quieta. Con la pelota quieta que a Danubio le ha dado grandes cosas. Y también le da grandes cosas a Hernández. Que desde que llegó a Danubio le ha cambiado la cara al equipo de la curva. Gana Danubio 2 a 0. La pelota quieta de Jorge Fossacki. Dice que Danubio está en pelea por el segundo ascenso. ¿Cómo explicarles que solamente en 3 minutos Danubio consigue 2 goles en un partido donde la estaba pasando muy mal? Pelota quieta. Centro de derecha e izquierda. Donde el número 6. Donde Leandro Sosa pone la pelota sobre el primer palo. Y el que se desprende de la marca es el número 4. Emanuel Hernández. Que se tira en palomita. Que peina y logra cambiar la trayectoria del balón. Para que se meta sobre el segundo palo. Sobre el palo izquierdo de Johnny Da Silva. Que solamente tuvo que girar la cabeza para ver cómo entraba esa pelota. Y en 3 minutos Danubio gana 2 a 0.